Este año hemos comenzado de una manera un poco diferente porque a comienzos de lo que sería la etapa del 2018 en el taller de Artes del Circo, empezamos con unos seminarios de dos técnicas muy particulares con una compañía de Chile que son unos egresados de una escuela de Bélgica que es una escuela muy renombrada, que tiene un nivel técnico superior y vinieron a dar un seminario a la compañía artística de acá de la universidad y a otros interesados obviamente, hubo gente del Departamento de Educación Física que también vino porque había mucha información para aprovechar sobre todo en la técnica del mano a mano y vinieron también a trabajar en una técnica específica que se llama cuadro coreano que es una técnica que nosotros venimos apostando hace un par de años cuesta mucho ponerla en práctica por la cantidad de objetos que hay que utilizar pero digamos, esta vez vinieron y había 25 personas anotadas que es una cosa de locos porque eso no sucede en ninguna parte del país y te diría, no sé si del mundo, porque es una técnica muy compleja pero había muchos interesados, se pudo llevar adelante y eso fue como el inicio de clases de este taller que llevamos adelante en la dirección de deportes y a partir del 15 de marzo, una vez finalizado el seminario arrancamos ya con 40 inscritos de arranque apenas llegamos teníamos 40 personas anotadas y bueno, siguen abiertas las inscripciones este año somos dos docentes a cargo así que estamos trabajando en eso, organizándonos un poco sigue siendo los martes y jueves de 14 a 18 trabajamos la integralidad de técnicas, como siempre decimos relacionadas al circo y este año en particular la compañía artística de la universidad que es la compañía universitaria de artes del circo ya ha hecho sus pasos durante los dos años que han cursado y ya tienen un espectáculo consolidado con el que se están moviendo por diferentes festivales del país y de la región dentro de poco se van a San Francisco a un festival después se van a Córdoba a un festival de circo y a Buenos Aires a otro también entonces es una compañía que ha demostrado digamos, interés en el trabajo lo ha desarrollado de manera ejemplar y bueno, ahora ya están representados ellos mismos digamos, ya la universidad excede las puertas de la universidad lo que ellos hagan pero sí, una compañía que se formó acá estamos muy contentos por el proceso que tuvimos y bueno, ya están en curso y este año abrimos otra instancia artística porque bueno, esta compañía ya se retira de lo que sería el espacio de la compañía universitaria de artes del circo entonces queda un vacío y ese vacío es llenado por otros estudiantes de la universidad que al ver también cuál ha sido el proceso de sus compañeros se han interesado y quieren participar ahora formando una nueva compañía que represente a la universidad una más sería o sea, sería la segunda compañía que digamos, va a representar a la universidad a futuro en diferentes actos que tenga nuestra casa ya sea la jornada de puertas abiertas los cumpleaños de la universidad y demás en donde es efectiva la propuesta que nosotros tenemos para el público y después obviamente si la compañía se consólida también quizá tenga el mismo destino que esta primera que ya salió de gira por el país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!